bueno eso tenía muchas ganas de conocer como muchas gracias oye ya ya estamos tengo hoy día el placer de tener en este podcast en el podcast de eva a la reina de chile como está ahí si no el amor loco soy yo señora oye no te conocía yo soy nuevita pues empecé o sea empecé hace rato ya pero me empezó a ir bien este año no más pero eres muy chica cuántos no no soy tan chica me parezco de 15 pero tengo 24 y empezaste hace mucho rato empecé hace rato haciendo contenido en redes sociales oye para la gente que no me cree no estoy curada aún no me tomo esto yo hablo así me trabo estoy me hagan goza para hablar pero entiéndame no estoy cura no no estoy cura pero yo te entiendo perfecto te han dicho así como no sé si es que yo hablo pésimo de verdad yo hasta ahora te entiendo cuando no te entiendas te hago así ya me encantó quiero saber todo de ti ya cuál es tu nombre mi nombre reina de chile reina de chile brandon brandon 24 años 24 años acuario acuario siempre te gustaron la el mundo como de la influencia de las comunicaciones la verdad que si yo te veía pues diario de eva yo decía yo quiero estar ahí como la eva conductora estupenda a tu crisis la conductora no es limita mones ni el peces y yo tampoco yo quería hacer la eva la eva y después de a jingo y quería hacer cata palacio el otro hombre no sé no me interesa cata palacio no nos acordamos oye y nunca fuiste cuando tuvo a hacer casting a programas y cosas así ya que te gustaba tanto como esto del mundo del del famoso de la del espectáculo no es que yo iba a sonar muy muy saber pero nunca me vi del montón siempre resalté pero por mi personalidad toda la vida si igual hablas y toda la vida tengo unos gestos que la gente se asusta voy al evento me dice están de enojar la otra vez rodrigo gallina me para abrir la teletón no hay una invitada que viene enojada y así no estoy enojar en mi cara ando con cara amarga siempre hoy yo no encuentro no porque ahora yo hablo pero mira dejo de hablar mira yo no yo le encuentran cara de amarga yo no te encuentro cara amarga para nada oye para que se te vaya quitando si es que algo de amargo hay esto es amo tenemos que hacer una tradición del podcast de eva por supuesto nos acompaña además este tequila que es exquisito jose de cuervo así que un saludo al seco al seco démosle a vender biblia ya uno de tres rico está bueno está bueno está bueno sí que para después la mitad programa me lo tomó voy a hacer que se le lengua y la traba y hay que a las cosas no yo yo me cuido pero rico rico me encantó muchas gracias ahora sí ahora sí hablemos así señores saludo no me cures corresponde tienes pinta de bailarín de bailarina que eres muy soy muy extótica le ha dado ir a los maridos en la calle yo le muevo los pechos pero bailar aquí voy a bailar pero tiene brazos largos en la espalda de nada ahora tengo una espalda gigante y nunca bailado no estoy pésimo para el baile no te crees de verdad mira si me paro me ve la cámara si separa se le ve la cámara me pongo vestido para esto porque mira a ver es esto es todo tu meneo nada más más o menos entonces pero tenia razón tenia razón oye te gustó siempre este mundo de las comunicaciones empezaste hace cuánto tiempo en redes sociales empezó hace mucho yo creo que cinco o cuatro años instagram y youtube me iba bien pero no al nivel de hacerte viral como en tiktok en tiktok la plataforma es muy diferente a otras plataformas es muy rápida así viral enseguida y la gente ya te conoce me pasó que me fui a tiktok y pam explote mira y era el mismo contenido que instagram y youtube y por eso te digo que muy diferente y ahí empecé a crecer en tiktok y en ambas plataformas instagram y tiktok nunca ponte tú tienen montones de seguidores y que te adoran si un amor la gente mira la bocina hola soy yo y yo miro oye pero convengamos que tu forma de ser que eres muy histriónica eres una persona que dice las cosas de frente tu forma de vestirte tu forma en que te maquillas y todo no es convencional ha tenido muchos costos eso para ti obvio que sí yo creo que culturalmente es un costo salirse de la norma para mí eso es muy normal pero para la gente para la sociedad esto no es normal y es casi un bicho raro siempre es de la mirada nunca se dije sufrió violencia física en la calle pero si violencia verbal también acoso mucho acoso acoso de qué tipo sexual me ha tocado en los baños parte íntima sin mi consentimiento en discoteca en paraderos en serio yo sí señor acusando acusando a la tía de base no no pero es que me parece súper fuerte que tú te lo tomes con ese humor pero hay que tomárselo de alguna manera y entre envenenarme a mí me lo tomo como aunque no deberíamos normalizar estos no por supuesto que no veo solución a estos temas trato de hacer contenido de estos temas igual para no normalizarlo pero la gente aún así no lo entiende o sea tú dices que tú has sufrido bullying y hasta el día de hoy lo sigue sufriendo sí en la calle obvio no sé si bullying en la palabra pero sí sigue ahí el comentario la mirada pero en verdad nunca a mí me ha afectado mi mamá siempre me cree mi hijo chau tú para adelante que la gente va a hablar y que hable o sea chile no cambió dices tú si le ha cambiado poquito ha cambiado pero yo también creo tengo la sensación de que la mirada hoy día es mucho más abierta siendo que nos queda un montón de trabajo para hacer falta mucho pero tú sientes en tu en tu hay un avance de generaciones yo creo que queremos el cambio yo creo que esta generación quizá dos generaciones más arriba que yo bueno no hay más generaciones no sé cuántas son quieren el cambio y se ha notado van lento pero hay pero esta generación yo se nota que en la gente con que me junto no le importa nada tratan de no prejuiciar obviamente hay dudas siempre y es bacán que hayan dudas y pregunten yo creo que es fundamental si teniendo a preguntar en vez de claro en vez de hacer un juicio en vez de criticar ahora a mí me parece fantástico que la gente que tiene inquietud este pregunte eres feliz cómo lo haces para tener esa personalidad y sin que te afecte lo que digan yo creo que yo quiero preguntar no hay engaños esto prefiero que pregunten a que no preguntan claro que si por ejemplo mi número que es tu mamá para ti gracias a ella soy lo que estoy y ella lo sabe ella fue la primera que me dio el maquillaje ella es todo lo primero que trae primero y después viene de todos mis procesos ella te apoyó siempre de hecho ya me sacó del clóset me sienta en la mesa y me dice me entrega una folleta porque se fue a informar una charla ya bien loca atrapa en sus cosas y me sienta en la mesa con mi familia mi papá mi abuela y me entrega los folletes me dice y el folleto salía orgulloso de mi hijo gay y yo ya todas llorando si cachai como que siempre un paso adelante y amo oye se pasó un privilegio muy grande que tengo porque no en toda la familia en chile pasa y una pena tremenda cuántos años tiene tu mamá 21 tiene como 40 40 en 50 48 no sé o sea ella se ocupó se ocupó de verte al de madre claro de decir sí pero hay madres que lo niegan hay madres que prefieren mirar para otro lado ella te vio y se ocupó de decirte mi niño precioso mi niña preciosa aquí estoy para ti y quiero que sea feliz y un privilegio muy grande así fue tal cual ella estuvo ahí en la mesa pero es que lo encuentro tal cual eres ese es un privilegio un privilegio la palabra real lo pasó en toda la familia y yo me siento afortunado y feliz y gracias a eso soy lo que estoy si te das cuenta en mi casa nunca me han puesto atado por nada estoy así vestido en cena navidad funerales cumpleaños maquillado y antes tenía otra expresión tenía pelo más largo mi maquillaje era mucho más intenso y mi familia ni ahí cachai yo qué más voy a decir por supuesto me parece fantástico y creo que es un tremendo ejemplo tu mamá para muchas madres que de repente efectivamente están perdidas y que no saben y se informan averiguan y que al final yo que soy mamá por lo menos para mí la satisfacción más grande de la vida es que mis hijos sean felices y auténticos sí o sea yo me pongo y lo encuentro muy fuerte este tema de las familias sobre todas las madres que dejen a sus hijos por la orientación sexual lo encuentro fuertísimo uno no tiene nada de malo ser gay les viana bisexual pansexual a la sexualidad que tú tengas no tiene nada de malo ahí ya lo encuentro me da mucha rabia que le dirías tú a esa mamá haciendo que tú eres un hijo por favor no tiene malo somos personas igual que tú es que también entiendo que es otra sociedad es otra mentalidad otra educación social lo entiendo pero es momento de avanzar de educarte si no si no te gusta edúcate infórmate está google tenemos el teléfono encendido todo el día no cuesta nada buscar términos e informar de un poquito me parece fantástico tú te sientes segura por la calle últimamente más pero no del 100% te digo que más porque la gente me conoce mira otra bocina esto pero eso era para mí porque me conocen más la gente un amor conmigo entonces me siento un poco más seguro en la calle hoy en día si me preguntan pero los riesgos siguen pasando que me pasó hace poco en los baños hace poco hace dos semanas atrás una y media me sacaron del baño o sea no me sacaron pero me dijeron no puede hacer piche acá está en el baño de hombre después me fui a la mujer no puede hacer piche acá eso no puede pasar los derechos humanos fútbol más allá de quien seas tú sea no puede ir no permitir una persona que haga al baño hacer lo que tú seas por su lado mismo que haga esto necesidad toda la razón por eso te pregunto si te sientes segura porque de verdad debe ser súper humillante no sentirte segura y segura no estoy hablando de la delincuencia porque delincuencia existe en todos lados y a todos somos susceptibles de que nos roben la cartera el auto pero por lo que eres no sentirte segura que la gente se permita el lujo de criticarte de opinar de ti y de decírtelo lo encuentro además de denigrante para ti súper retrogrado tú tú te sientes segura no no hay o no no o sea es que como te digo si no hay hay parte y parte por ejemplo evita hacer ciertas cosas que pasa que se muestran todavía atrás me pongo nerviosa oye habrá me está llamando por si creo que ese rojo es mío ese auto amiga me ayudan perdón yo soy loca no pasa nada si para eso mira el podcast de vaca uno dice lo que quiere hablar no es que de eso quiero hablar también pero pero bueno ese tema que para mí es vital es vital y qué bueno que lo hayas tocado porque muy pocos lados lo tocan yo voy mucho a podcast reina de los podcast me siento parte y parte como te digo seguro porque la gente me conoce entonces yo me siento un empoderamiento salir a la calle que la gente no va a pasar nada porque la gente me conoce me toma fotos me toca la bocina yo digo ya pero después en cierta parte de lugares o ciertas horas uno no se siente seguro igual es normal y eso que tú eres conocida imagínate cuando no lo imagina a las personas que no lo son me pasaba a mí hace un año atrás o hace unos meses atrás que eres triste doloroso que nadie está chica en la calle nunca yo siempre chora que me hacer algo siempre me paran los autos me una vez separando auto y estaba en el paradero se me para un auto en la esquina con los pantalones abajo mostrándome me dice súbete yo está ahí que poca vergüenza poca pero pasa es parte de la sociedad en que vivimos no hay que normalizarlo pero que vamos bueno lo bueno es que como tú bien dice hemos ido dando pasos que son pequeños pero los hemos ido dando y pasos que yo creo que las nuevas generaciones yo tengo hijos más chicos que tú y de verdad que no es tema o sea dejó de serlo hace rato y espero que así siga siendo y que todos tengamos los mismos derechos de sentirnos en libertad y seguro siendo lo que somos y sin tener que estar con un dedo señalándote por ser diferente yo creo que la diferencia le da color y le da alegría a este mundo si todos fuéramos iguales sería súper fome o no si no soy más lo mismo sean igual a mí que me importa a mí ustedes y yo déjenme tranquila a mí oye cuéntame de tu novio mi novio tengo tanto marido a ver que me la canta a mí pero espérate un segundo explícame porque dices que te escribes hasta con ellos yo ya no sé si creerte si darte una sublingual estoy confundida como no me voy a creer mira tengo todos los de ocupado dime quiénes son tus maridos tengo marido momento marido esposo casado primero está benito que es fat boni si me pregunto si tiene muchas novedades benito benito después viene el jordan ya ya que ese hombre está castigado porque se portaba un poco mal en su último tiempo que está hecho hijo acuéntame a mí nada a chile le hizo algo no quiere hablar no quiere hablar está dolida está dolida está gastón salgado que el actor lo conoce mi marido también también es el tercero tercero malito pesadilla ya lo conoce pablito pesadilla no hemos escrito y lo quería invitar al marido que hable de mí me lo llevo a saber los invitó a los dos no hubiésemos hecho acá una ceremonia alguna cosa llegó no sé me hubiera preparado un poco más está un tiktoker que se llama papi dolce ya y el quinto está el quinto pero como tanto en qué minuto uno son siete días me falta una verdad dale dale el sexo juliano sosa también cantante y ahí el domingo descansa el domingo descanso o sea unos tanto y otros tampoco tú con seis con seis yo creo que me falta uno más para terminar los siete como pero pero el domingo va a terminar muerta tenéis que descansar un día pero que me haga masaje pues ese hombre del domingo que me haga un masaje eso sí tranquilita eso sí pero espérate cuál es el que más te hace sufrir el que me ha todo así lo hombre todo horrible no te castes nunca me lo podría haber dicho hace unos 20 años atrás hijo no te castes ya tengo seis sufrimientos imagínate vaya bueno tengo seis no mira para allá y digo y miro para acá ya me cargaron oye pero hablando en serio que no sé si es posible contigo hablar en serio tu corazón está ocupado sácate a estos seis no estoy soltero si no no pero uno puede estar soltero y tener el corazón ocupado no no lo tengo ocupado no nunca estás enamorado nunca me he enamorado tampoco de verdad de mí yo me amo perfecto me parece estupendo pero de otra persona no hasta el momento no mira en el colegio pero en el colegio una o sea te has cuidado el corazón harto si es que la gente mala igual yo sufrí harto no amor pero sufrido harto como el tema social digamos el tema entonces he pasado varios sufrimientos pero de alma no de corazón como que pero se podría decir que tienes una coraza enamorarte más allá del amor más allá de enamorarme del amor pero con los chicas que eres bueno con todo lo que ha sufrido sí es verdad consella pero pero ahora hablando en serio hablando en serio porque en realidad claro con todo lo que ha sufrido te da susto enamorarte que te vuelvan a hacer sufrir de nuevo y cuando uno se enamora entrega todo de uno te da miedo te vas a sentir vulnerable no me gusta sentirme vulnerable es que tampoco me gusta si tú eres bruja yo soy sí 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 mira mira soy bruja y intensa yo también soy bruja intensa pregúntale a tu marido porque por mí no tenéis marido no habías nacido tú yo tengo 88 años y estamos hablando como está tu mamá mi mamá está muy bien si está bien está haciéndose sus exámenes sus cosas yo con la maleta hecha por si tengo que partir que todo el mundo dice ha salido de la gente no se ha ido gracias a dios que no me ha ido porque significa que hasta ahora está todo estable y no he tenido que viajar pero te agradezco mucho de verdad que me hayáis preguntado porque era muy lindo hablaban de esto no sé eres muy lindo a muchas gracias oye cambiando de tema radicalmente tú dices que eres tieso para bailar pero yo me he enterado que eres seco para la música urbana te gusta y me encanta si te da cuenta la mayoría de mis maridos son de la música urbana y sobre todo en chile amo que haya esa explosión de artistas en chile hombres y mujeres amo hay mucho talento así que apoyemos la artista nacional así es bueno yo tengo yo tengo un podcast con el gino mella así que pero y cómo se congenia te gusta la música urbana me gusta el reggaeton y las letras porque podría decirse que tú que en el fondo defiende como el género y las mujeres y las letras de repente son bien machista que te doy por acá que te hago esto que te rompo no sé qué cosa o sea son son no te molesta si hay con sentimientos por medio que te rompan y lleva que me arrastren de la esquina hasta san pablo que me importa a mí diste un buen punto con el consentimiento por favor hagamos lo que tú quieras claro pero con cubre me la cara para cerrar el podcast sabes lo que me pasa con la letra en verdad tienes razón pero me pasa que yo en la fiesta yo tú claro yo no espejo la letra y no como que si nos ponemos a ver la letra claro de ser muy fuerte pero hasta el momento no lo he hecho no lo has hecho no pero sí te creo que sí que trae el 2024 2024 el séptimo marido hay un mirando país ayer nunca una cámara como está que quiero para el 2024 primero que nada felicidad hoy quiero estar muy feliz este año fue muy grato para mí cumplir muchos sueños y estoy gracias a toda la gente así que siempre le mando las gracias y le mando besos se lo vuelvo a repetir otra cocina para mí cámara yo me iré para él para allá está vuelto loco con las bocinas que le tocan y esto quiero felicidad y felicidad me lo dimos lo demás felicidad felicidad yo mientras esté feliz te gusta mucho lo que haces amo lo que hago amo comunicar soy publicista y llamo las redes sociales por lo que puedes comunicar de manera libre y sobre todo en tu perfil en el mío uno puede hablar de comunicar la manera que tú quieras y eso me encanta y qué opinas del bullying en las redes sociales ya que estamos hablando del bullying en las redes sociales porque en realidad como que a veces se ensañan con alguien y es súper peligroso tú no crees que deberían estar reguladas por ejemplo que cada uno que diga lo que diga saca cargo de que lo dijo es que igual tú eres peleador por redes sociales no cero cero nunca contestáis nada soy como en la vida real no los pesco comentarios no los pesco a no ser que más bueno en fin no no los pesco como que ni siquiera me fijo tengo mucho de discriminación de estupideces y yo no los pesco porque te calentáis la cabeza si yo a veces si los pesco a veces me viene como así como una intensidad de esto y a veces yo a veces los responde en tiktok y de manera chistosa y la gente me da y que eres inteligente y yo me viste y saca y claro saca hay una parte como lúdica y la manda y a la punta del cerro pero como con risa obvio que sí o sea que me digan hueco o gay que te voy a enojar si yo soy hueco y gay me encanta que voy a hacer tráigame esos maridos ya tengo 27 me encanta oye tienes hermanos hermanas tengo hermano tengo una hermana y un hermano una hermana de 15 y el otro tiene 9 o 10 no sé que te dicen feliz que lleváis la raja con ella no es que son chiquititos nos llevamos bien pero no no claro si hay una generación de por medio si hablan otros temas ellos ya mejor ellos porque son más chicos juegan y claro yo los veo nomás de lejito pero salimos al cine los lleva al cine salimos de compra esa relación hay muy buena pero no excelente como no perfecto tenis hobbies te maquillas tú y tengo tantas preguntas te maquillas y tú me maquillo yo desde cuando quien te enseñó a maquillar desde la media desde tercero medio me empecé a maquillar un poquito de base y así empezaste un poquito de rubor y la otra terminó en cuarto medio otra vez y me encantó y así no termina así que escóndale los maquillajes a tu hijo el petrolera partiste de a poco de a poco de a poquito hasta que llegamos arranca agua ya pero te ves estupenda haces eventos y cosas así no me gusta mucho el evento discotec esto pero no me hallo mucho como arriba las palmas no me hallo pero lo he hecho lo hemos pasado muy bien oye te tengo que hacer una batería te tengo que hacer una batería de preguntas que siempre hago a todos mis invitados cuál es tu sueño mi sueño yo creo que lo estoy viviendo mi sueño era así estar acá contigo pero mi sueño siempre fue ser conocido ser famoso como amo las luces hice la práctica en televisión pero está detrás de cámara está como publicista y yo veía el julio césar a la otra la mónica yo decía hoy pura gente cochina que hago yo acá atrás de la cámara quiero estar ahí adelante y hoy en día lo estoy cumpliendo y me encantan porque el lindo mis sueños así que yo por eso digo estoy feliz cualquier cosa que me pase es feliz agradecí al universo este año no pasa que te pica pero para cumplir para que digas dale dale el sueño toda la vida juegue con la barbie chico y mamá me la escondía este año fui barbie oficial una marca me vistió de barbie yo era la barbie imagínate nada más no yo ya mateme ya lo cumplí todo yo muy feliz y sepa guarraño y rosa que también era mi sueño estuve en una tienda como rostro o par de rostro porque llamaron rostro yo feliz también estaba casi me han pasado muchas cosas felices yo conocía a la quinta larraín te encanta ella no sé si me encanta pero icono en chile sí pues sí sí adriana barriento me hice que mi mamá yo feliz adriana barriento también estuvo conmigo en el podcast me dice hija yo madre o sea estás en este minuto viviendo tu sueño estoy viviendo gozando y disfrutando qué lindo me encanta me encanta tu mayor miedo mi mayor miedo que salga cast como presidente no no sé cuál es mi mayor miedo no tienes miedo hoy día nada debo tener pero hoy en hoy día no tengo miedo perfecto un camión que me atropelle no tengo miedo o sea hoy día está ahí viviendo tu sueño y no te planifican y te planteas tener susto a nada solamente quieres disfrutar y vivir no sé a qué tengo miedo en verdad nunca me debo tener pero no nunca lo has pensado ya entonces no lo piense ya proyecto inmediato y me encantaría tener un docu reality pero en la tele así como tipo cardacha oye ojo reina de chile tremendo sí sí buenísimo si hacemos le regaló labios gratis a todo chile oye si lo hacen me invita un día por lo menos para llegar allá ya obvio que si te voy a invitar pero un capítulo entero ya la raja ya yo voy sí o sí ya esto me da susto preguntártelo a ver qué pasó pero espérate pero moderemos no alguna fantasía sexual que no hayas cumplido o que la tienes ahí como pendiente y tú sabes que en algún minuto cae me encantaría en el movistar arena pero esperate en el escenario en el escenario con público y después y con público y que me están en estallar las bocinas por favor vecinos de donde estamos en qué comuna en vitacura en vitacura en vitacura por favor respeto oye en serio en el movistar arena arriba con cuál de los seis mario con los seis con los seis hubo un momento donde el jordan me subió al movistar cuando iba a pensar que iba a estar en el movistar arena nunca el jordan me subió y bailamos yo sí verdad y ahí te quedó la palapasa dijiste la próxima vez que me suba voy a dejarla la caga no hay límites caché pues sería fantástico en el movistar mira a los movistar le tenemos un le tenemos una performance que bueno oye y con quién tendrías una cita no necesariamente tiene que ser alguien que tú quieras tener algo sexual ni nada alguien que tú dijera muero por estar sentado al frente de esta persona para verlo conversar saber cómo está o para tener una cita romántica ahí no sé a quién puede ser contigo no no tenía así como lo mismo y venga hagamos la cita me lo mismo con eso con todos y yo no le hago las con nadie perfecto no hay nadie que tú ha sido la tres que tú digas yo con no con esta persona una comida sería para mí lo máximo y idolatro pero si me gusta o me gustaba no me gusta me gusta me estoy gustando la de esta crecí con la de esta como que veía su youtube y me encanta como que la imagen rebelde que tenía en chile era la única imagen rebelde que yo decía me encanta y la conozco por los eventos es un amor es mi hermana es mi hermana es linda me cae súper bien la vez la encuentro notable me encanta porque toda la vida rebelde no rebelde de andar quebrando cosas sino que de espíritu sí es verdad toda la razón ya y ahora llegó el momento en que tú me puedes hacer a mí tres preguntas tengo susto pero siempre hago como esta parte como para poder retribuir un poco es raro que uno se trata no tengo tu pregunta a ver qué susto qué susto fúnenla se viene de nuevo el diario de eva ay me encantaría 6 que me encantaría y creo que parte de este proyecto del podcast de eva es como poder generar un espacio donde haya libertad de expresión donde pueda haber personas contando su realidad y ojalá que todas sean realidades distintas ahora nos agarramos más en el porque un poco del efecto la cola el reality pero pues me encantaría tener puta gente de todas las características de ella muy bueno claro y que puedan volver a sentir un espacio como su casa donde se sientan cómodos donde puedan ser honestos y donde sean aceptados recibidos y respetados me encantó sí eva presidente viste hoy esta vez que en mucha gente creció en el diario de eva yo creo que es parte de una generación del adn yo por lo menos crecí con el diario en vez de estudiar yo llegaba a ver diario de eva ahora la culpa mía la culpa estoy así preciosa pero es verdad que mucha gente me dice que efectivamente de eva marcó sí porque además era un espacio muy muy lindo y muy cariñoso lleno con lleno de mucha honestidad de los chicos entonces se juntaban allá cada uno con su con su tribu con pero se respetaban mucho lo pasaban muy bien y en este fragor como de una familia gigante muy bueno a mí me encantaba es lo terminaron lo terminamos porque a mira está ahí haciendo uso de tus preguntas lo terminamos porque yo hice viña 2011 2012 2013 y cuando volví de viña encontraban que un franjeado en el día era como ya no ya no me pegaba no me calzaba porque porque había hecho viña entonces fue como auto extinción yo nunca estuve de acuerdo yo creo que el diario de eva daba mucho tiempo más pero encontraron que ya era como poco no sé si la palabra es poco pero en el fondo como ya que haga algo cosas más relevantes y ahí se perdió como estuvieron estuvimos años fueron como ocho años ocho años ocho años de mi vida imagina del 2003 al 2011 vamos 11 entonces siempre pero siempre con consentimiento y siempre siempre con sentimiento no la tercera la tercera porque te fuiste del festival de viña quien te echó no me echó nadie tú sabes que renuncie porque es la única renuncia que el otro día lo conté en un programa en el pura en el purgatorio es la única renuncia que el festival de viña es la mía sí y renuncia porque me enferme me enferme en junio del año 2014 dice 11 12 y 13 no en junio del año 2013 y tenía que hacerme unos exámenes que el resultado eran en diciembre y yo iba a estar súper acontecida y si me salía malo incluso tuve que tener una cirugía y todo al medio imagínate que hubiesen sido malo como voy a estar yo haciendo viña con cara de sonriendo y por dentro muriéndome de angustia entonces preferido era un paso al lado y no hice el 14 y era yo tenía que hacer viña cuatro años y ahí fue cuando lo hizo carola de moraz yo no lo vi no lo vi me fui me fui fuera de santiago me arrendé una cabañita con mis hijos de normas sin tele porque yo sabía que para mí va a ser como muy duro y muy fuerte emocionalmente así que no lo vi te prometo siempre me preguntan y cómo lo hizo la carola te juro que no lo vi pero reitero que para tener para estar en el escenario lo vieron usted como eso sí lo eso sí lo supe después si es verdad el accidente de la pinza en el pelo pero en honor a la verdad hay que tener un par de cocos bien puestos para subirse al escenario la quinta vergara así que cualquiera que haya estado ahí tiene todo tiene todo mi respeto si tiene todo mi respeto así que no me dejaron este año por los funos que se han imaginado oye pero espérate eso te iba a decir y viña este año me postulé para viña porque el verano empieza este año pues mi hijita ahora vamos para el próximo 2024 el 2023 yo me postulé y me hicieron el asco quien no sé en el formato en sí porque bajaron las postulaciones y dijeron solamente los que están dentro de viña pueden postularse o sea todas las que estamos atrás como nada fácil está postulando estaba yo que estaba la raquel castillo pura tres plumas yo no me era lo importante no me dejaron o sea en verdad no quisieron no sé en verdad el atado cual fue pero no sé te gustaría ser reina de viña me encantaría soy reina de chile verdad falta ser reina de viña pero en verdad no es algo que lo tengo como en mi lista porque te pusiste reina de chile pero eres muy bien eres muy divertido eres muy cara de raja no te pudiste poner reina de no dolmue no no reina de chile yo vivo en chile estoy mi país en el sitio de respeto caballo grande ande o no ande oye reina de américa están postulando me he enterado hace poco no me importa próximamente se viene reina de latinoamérica ahí pero si tú te lo pusiste solo reina de chile tú te puedes poner reina de lo que a ti te salga de tus narices para dónde vamos gente sea para tú a qué importa para dónde apuntamos reina de latinoamérica a mí me gusta pero arena de chile mao es más autóctono cierto en latinoamérica hay con el egipcio oye me encanta y te lo pusiste hace cuánto reina de chile hace rato así como te digo hacía contenido hace mucho tiempo y con ese nombre reina de chile pero empezó a pegar en tiktok pero menos mal tenía ya reina de chile puesto muy buena idea mía que soy policista tú sabes te digo lo que yo veo dímelo y te confío porque tú eres bruja te digo lo que yo veo de ti aparte de los pelos yo veo que eres una persona que ha lo ha pasado muy mal que tiene un corazón gigante que eres muy protegida y haces bien en hacerlo porque efectivamente te han lastimado eres amiga de tus amigas yo creo que eres muy muy leal pero también tienes una parte que es la que ha sufrido que saca unas garras de este vuelo y te defiendes con uñas y dientes y veo que eres una persona muy feliz resiliencia completa y que tienes muchas ganas de surgir y tienes todo 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 para hacerlo me encantó conocerte en verdad esto es gente me conocí 10 minutos ya sabes quién soy me cargo imagínate me conoce un año te encuentro te encuentro un ser humano espectacular y estoy de verdad que súper agradecida de tenerte acá este es tu podcast cuando tú quieras despedida empecemos de nuevo de reina pero de verdad un gustazo conocerte simón tenía razón me dijo te va a encantar y estoy feliz 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 de poder tenerte acá y demostrarlo linda inteligente trabajadora esforzada y lo y lo no fácil que se te han hecho las cosas pero aquí está ahí como lo que eres como una reina conversando conmigo me parece fantástica muchísimas gracias gracias por el mensaje de verdad vamos muchas gracias y bueno hasta aquí llegó el podcast de eva junto a reina de chile totalmente merecido nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas así que no te lo pierdas ahí estamos acá en el santa brasa casa santa brasa miren qué entorno más hermoso no podemos estar mejor atendido y aquí nos vamos a ver todos los miércoles así que nada nos vemos un besito tráeme un marido eva otro otro esto